¿Qué pasó mi gente? ¡Saluditos! Estoy haciendo una prueba científica aquí Aquí tengo el transmisor 1.3, ves que no hay más nada conectado Está la batería aquí, lo voy a poner aquí en un orillo porque no tengo 20 manos Entonces aquí tengo un VEC, un regulador de voltaje Le voy a dar power a este servo que está aquí Entonces con esto, esto es un conector provisional que voy a hacer aquí Lo tengo conectado a estos dos pinchitos que le puse ahí provisional también Pues si les interesa, esos dos pinchitos que están ahí son dos alfileres Por si algún día necesitas hacer una conexión así de rápida Como la que se me acaba de ocurrir a mí aquí Y para ver que el servo está trabajando Ahí está El servo está encendido, ¿ok? Nada más lo forcea un poco Y esta Es la señal Ahí está Ahí está Ahí está No tengo Señal de otra cosa aquí Y te digo una cosa, interfiere tanto que yo creo que apago esto o ya No sé si se me habrá desconectado aquí la mano porque estaba aguantando la conexión con la mano ¿Puedo hacer un remix? ¿Puedo hacer un remix? Welcome to the remix Ahí está la prueba Sin transmisor ni nada Sin transmisor ni nada O Sip ¿Por qué? Letra Gracias.